¡Muy buenos días! ¿Qué tal la semana? Como cada viernes, sabéis que tenéis una cita conmigo, un ratito aquí disponible para nosotras, para arreglarnos un poquito más e ir aprendiendo juntas nuevos truquitos para así arreglarnos nosotras en casa mejor y bueno, sintiéndote más mona. Así que ¡vamos a ello! Como veis ya me he maquillado yo los ojos, ¿vale? He utilizado esta paleta para hacerme las sombritas, he utilizado los tonos más oscuros para lo que es la transición, cuenca y demás. Los que tienen más brillito de aquí abajo los he utilizado para hacerme lo que es la zona del ojo, ¿vale? Lo podéis comprobar, la zona más cerquita al ojo. Como máscara de pestañas he utilizado mi favorita, que no sé dónde la he dejado aquí. Esta de aquí, que es la de Maybelline, que la verdad que es la que más me ha gustado en este verano, la que más estoy utilizando en este verano y para mí es una de las mejores. Lo mejor de todo viene ahora, porque me ha llegado por fin la nueva base de... bueno, no es nueva, ya lleva un par de meses, yo creo que lleva ya un año o así, pero bueno, yo no tenía el placer de tenerla, así que por fin tengo la Super Style de Maybelline. Aquí, a ver, joder, con tanto brillo. Es esta de aquí. Vale, me la compré, me llegó el otro día que me la compré por internet y no la he probado. Así que qué mejor forma de probarla que con todas vosotras. He estado leyendo muchísimo sobre ella en revistas, en blogs, en fin, en bastantes sitios diferentes para obtener opiniones diferentes. Hay gente que la ha ido súper bien, hay gente que no la ha ido tan bien, pero bueno, había que probarla. Es una base de alta cobertura, de alta duración. Yo la he probado en la piel y es súper cremosita. Bueno, pues ha llegado el momento, la vamos a probar. Voy a utilizar una esponjita, ¿vale? Ya la tengo húmeda. Y... ya tengo ahí una pequeña cantidad. Voy a echar el pelillo. Pues como... no sé si vuestra lo veréis igual, pero sí, es de alta cobertura, por lo que estoy yo observando ahora mismo. Increíble, ¿no? Tiene un acabado que queda precioso. Súper mate. No es nada pesada. Que encima ahora con el calor, a mí que me gusta ir bien maquilladita. Hay algunas bases que digo, madre mía, si es que parece que tengo una máscara puesta que... pero esta no. Para nada, ¿eh? Estoy súper, súper cómoda con ella. Ya me he echado los polvos de sol para hacerme el contorno un poco más fino. Y ahora voy a utilizar esta paleta. Estoy cogiendo un poquito de colorete. Estoy cogiendo este de aquí, naranjita, que la verdad me gusta mucho como... como me queda. Porque como soy así morenita... bueno, ahora del sol soy un poquito más morenita. Me gusta más... como me queda un colorete más anaranjado. La verdad que queda súper bonito. Y como lleva un poquito así de... de brillito, pues mira, como que queda un poquito mejor. Vale, ahora me voy a aplicar iluminador. Me suelo aplicar dos, ¿vale? No me vale con uno, yo dos. Me encanta este Kevan Stick. Es de W7 y la verdad que me está yendo genial este verano. Lo estoy utilizando un mogollón, pero muchísimo. ¿Ves? Es súper fácil de aplicar. Y es que enseguida... ya lo tienes. Es que es increíble. Voy a extendérmelo un poquito más... y para... sellarlo un pelín más. Como estaba comentando antes, me aplico un poquito de polvo de este iluminador de la paleta de Casino. ¿Vale? Probarla. Está genial de precio. De verdad. Y lo sello un poquito más. ¿Veis? Ahora sí. ¡Buah! ¿Lo estáis viendo? Es genial, ¿eh? Queda precioso. Bueno, y hasta aquí el maquillaje de hoy. Ya me he aplicado el labial. He estrenado el Meet Mate. ¿Vale? Es el número... a ver... Es el número 1172. Y tengo que decir que lo vi en la página web disponible y dije... tiene que ser mío. O sea, este color es una maravilla. Es un mate y es que a mí los mates me encantan. Bueno, ya lo sabéis que amo todos los labiales mate. Bueno, lo que quiero comprobar es cuánto... la larga duración que tienen. Porque me gustan los labiales de larga duración. Pero vamos, por el precio que tenía este, no me pude resistir. Así que nada, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya van a ser todos yo... casi todos los vídeos que haga van a ser de maquillaje. Porque en verdad es lo que me gusta. Es por lo que he abierto el blog. Cuando haga así algún haul de ropa que tengo abajo... debajo de la mesa tengo a mi... a mi leoncito peludo. Así que nada, muchas gracias por estar un día más aquí conmigo. Por pasar este ratito juntas. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Si... es súper importante suscribiros al canal, dadle a la campanita. Un millón y medio de besos. Y os dejo que me reclaman por aquí. ¡Hasta el próximo viernes!